hola como están aquí estoy de nuevo hoy quiero que hagamos un pan relleno de jamón y queso para el pan vamos a necesitar lo que es harina aquí tengo harina todo uso tengo cuatro tazas depende lo que usted va a hacer azúcar dos cucharadas una taza de leche una media cucharadita de sal y una media taza de aceite y levadura yo voy a usar de esta levadura seca entonces para empezar vamos a echar lo que es aquí la leche la leche está tibia porque es para que se disuelva más rápido lo que es la levadura yo voy a echar un sobre de levadura porque dice una cucharada entonces le vamos a poner lo que es dos cucharadas de azúcar y le disolvemos bien esto y lo reservamos unos 20 minutos bueno aquí ya una vez que tenemos disuelto vamos a echar lo que es media taza de aceite y una pizca de sal y bueno media cucharadita de sal en esta mezcla vamos echando lo que es la harina y 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 miren la masa nos queda fácil manejable vamos a a dejarla reposar vamos a poner un poquito de aceite aquí vamos a dejarla reposar vamos a usar de 1.20 a 30 minutos vamos a dejarla la vamos a tapar bueno aquí tenemos la masa ya creció vamos a trabajar en ella ya con vamos a formar lo que es los los panes miren esta manejable no se pega entonces aquí vamos a lo que es estirarla vamos a cortarla en dos partes vamos a reservar vamos a hacer dos como come come bueno aquí tenemos ya estirada la masa esta solo es la mitad de la masa aquí tenemos la otra mitad aquí está el jamón vamos a poner jamón se lo vamos a poner no a la orilla ni en el centro sino que más o menos que quede un espacio para poderlo envolver vamos a ponerle queso mozarela y le vamos a poner unas lonchitas de queso de kraft y 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 entonces aquí le vamos a poner lo que es huevo huevo batido aquí a la orilla para que se pegue y lo vamos a enrollar miren aquí le ponemos huevo también para que se nos pegue para que no se nos vaya a abrir a la hora de hornar y así nos queda y así vamos a hacer el otro miren aquí tengo se me salieron dos tal vez creo que el recipiente es muy pequeño pero vamos a verlo mientras el horno se calienta los vamos a tapar y los vamos a dejar mientras el horno se está calentando hay que dejarlos que se que se conserven unos 10 minutos tapados y bueno ya ya reposaron 10 minutos más entonces ahora le vamos a hacer lo que es así unas rajaduras así y y le vamos a poner lo que es huevo encima vamos a barnizarlos con huevo ya para meterlos al horno el horno ya está listo a 360 grados faringe vamos a meterlos por unos 20 minutos y los vamos a estar chequeando miren ya está ya está lo que es el pan lo partí para que puedan ver como queda es suave está bien está bien cocido está bien cocido miren se le ve el queso está de buen sabor así es que en 20 minutos estuvo así es que se los recomiendo haganlo a ustedes les puede quedar mejor que a mí así es que cuídense bendiciones gracias a ustedes